Múltiplos de 9 Empezamos con el 0 que es múltiplo de cualquier número Ahora viene el mismo 9 Ahora de 9 en 9 Después del 9 está el 18 ¿Por qué? Porque 9 más 9 es 18 Ahora 18 más 9 es 27 27 más 9 es 36 36 más 9 es 45 Y así sucesivamente siempre Más 9 más 9 más 9 más 9 Listo Ellos son los múltiplos de 9 Pero también sus números negativos Es decir El menos 9 El menos 18 El menos 27 Menos 36 Menos 45 Y así sucesivamente Todos ellos son múltiplos de 9